¿Queréis saber cómo he preparado estos terroríficos K-Pops? Pues no se os ocurra marcharos porque el vídeo empieza ya Para hacer estos terroríficos K-Pops vamos a usar unas galletas de Oreo doble crema Fijaos la diferencia entre la galleta normal de Oreo y esta que es doble crema Como veis tiene mucho más relleno Para hacer nuestros K-Pops en vez de usar palitos vamos a usar unos tenedores de plástico Que clavaremos con mucho cuidado justo en el centro donde está la crema Así, de esta manera Agarrad bien la galleta cuando estéis clavando el tenedor Si no la agarráis bien se os van a partir unas cuantas galletas Que a mí ya me ha pasado Cuando tengáis todas las galletas listas vamos a empezar a derretir el chocolate Yo estoy usando unos candy mails de color blanco Y lo vamos a derretir a tiempos cortos de 30 en 30 segundos Hasta que lo tengamos completamente derretido Y ya podemos coger las galletas Oreo y hundirlas bien dentro del chocolate blanco o el candy mails Dejáis que escurra bien un poquito todo el chocolate hacia abajo Y antes de que solidifique el chocolate vamos a mojar un poco la punta de la galleta Le vamos a hacer como si fuera el pelo a la galleta para que me entendáis Y como veis estoy usando unas bolitas de azúcar de color negro Cuando las tengáis hechas las vais apoyando en un vaso para que seque bien el chocolate Y así de fácil es bañar las galletas Haced tantas como os apetezca Y cuando las tengáis todas bien bañadas Vamos a pasar a la parte más divertida Que es decorar nuestras galletas Derretir el chocolate o los candy mails en el microondas Y cuando los tengáis llevarlos a una manga pastelera Le cortamos un poquito la punta Y en este punto solamente os voy a decir que lo paséis genial decorando las galletas Y le echéis mucha imaginación Recordad que estamos celebrando Halloween Y nos tienen que quedar unas galletas monstruosas No estamos buscando unas galletas perfectas No importa si nos quedan los ojos más grandes o más pequeños O las bocas torcidas Lo que queremos es pasárnoslo bien y disfrutar de un rato estupendo En compañía de nuestros hijos o unos amigos Así que os animo a todos a que preparéis esta receta Y paséis un rato súper divertido Si os animáis a hacerlas dejadme un comentario Porque me encantaría saberlo Compartidlo en vuestras redes sociales con los familiares y amigos Darle al like si os ha gustado Y suscribíos al canal Y recordad que yo vuelvo en unos días con nuevos vídeos Adiós ¡Adiós!